A partir de los 21, con Diego Paggi y Eleonora Pérez cares y revive los videos para los más destacados del año, baila con la mejor música y empiezo la cuenta regresiva para despedir el año y recibir 2019 con el especial. De la mano de Kuchiner aprende a preparar los tragos más ricos para agasajar a tus invitados, con Juan Budwilowski repasa los hechos deportivos del 2018 y no te pierdas un resumen de los fenómenos que nos impactaron este año junto a Matías Bertolotti. Además disfruta de los shows de Leo García, Lapebar con Sergio Lapegüe, Andrés Rey y el doble de Luis Miguel 13 días, la banda de Fer Molinero y muchos artistas más desde la terraza de TN. Y por supuesto, los deseos para 2019 de los conductores que te acompañaron este año con toda la información, móviles en vivo y coberturas de las noticias de Argentina y del mundo. Desde las 21 hasta la 1 festeja con todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!